Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Dracon y vamos a iniciar esta sección con este juego Luego Pienso y esto que es el tema de la vieja escuela, nueva escuela. Desde hace años e inclusive décadas han existido los videojugadores, esa clase de la sociedad que son criticados y encasillados por ser o tener tendencias agresivas o sádicas. Sin embargo, la realidad es que no ha sucedido algún caso que realmente compruebe esta ideología y aunque se han presentado tantos y tantos mitos sobre los videojugadores que lo único real es que año con año y década tras década seguiremos surgiendo y más ahora que las tecnologías han evolucionado a pasos agigantados y desde aquellos que jugaban con sus dos líneas y un cuadradito pixeleado hasta los actuales que se forman en resoluciones en 4K y realidad virtual. La fusión de las diferentes brechas generacionales provoca una guerra civil ya que en esta cultura gamer se han creado sectas en las que pelean entre los gráficos, dificultad, realismo, nostalgia y demás intereses que hace que las compañías no puedan abarcar a todos los gustos, bueno o malo, pues no lo sabemos ya que, como bien dije, es interés y gusto de cada una de las sectas que siempre habrá críticas positivas o negativas. Las compañías son las más afectadas porque, ¿hacia dónde dirigen sus ventas o sus nuevos productos? Bueno, eso ya será problema de ellos. La pregunta es, ¿quién tiene mayor prioridad para ser atendido en sus demandas como consumidor? Las nuevas generaciones son del mercado actual y del mañana, aunque los que pagan son sus papás, pero las viejas generaciones son las del mercado actual y las que más ingresos dispone a la industria de los videojuegos. Quizás el error de las compañías es creer que los juegos nuevos con personajes nostálgicos abarcarían a todas las generaciones y obviamente no es así. Las generaciones jamás estarán unidas y los jugadores cada vez más son muy elitistas en la elección de sus videojuegos. Obvio, ya no son tan baratos como eran antes. Bueno, si compras un Cuphead o un PlayerUnknown's Battlegrounds, entonces sí vale la pena, pero no son juegos con grandes gráficos, ni mucho menos AAA. La verdad es que es difícil reunir a estas sectas, si de por sí la gran variedad de videojugadores que existe en una sola generación es imposible unificar, mucho menos en generaciones con diferentes gustos o preferencias. La realidad es que sí la tienen difícil las compañías desarrolladoras de videojuegos. ¿Pero qué esperaban? ¿Vivir como el dios Nintendo en su época dorada de los noventas? ¡Jamás! Aquí la guerra civil no se detendrá y la complejidad de crear un videojuego al gusto de todos será casi imposible. Así que, ni hablar, a seguir luchando por la chuleta que nuestro bolsillo los está esperando. Los videojuegos son una gran parte del mercado electrónico, pero no todos son buenos o tienen las suficientes ventas para sostener a unas compañías. Es complicado crear un buen videojuego, pero siempre estaremos agradecidos por juegos como Mario Bros, Need for Speed, Resident Evil, Street Fighter y demás que marcaron un antes y un después entre las generaciones de los videojugadores. En fin, nadie será suficientemente contento con todos los videojuegos. Pero mientras tengamos los clásicos a la mano y uno que otro nuevo decente, nos conformamos para seguir siendo gamers. Yo me despido, no sin antes preguntarte, la industria de videojuegos está con nosotros, pero las generaciones de jugadores, ¿estamos unidos?